¡Cinco arriba! ¡Siempre todos juntos! ¡Cinco a un lado! ¡Será muy divertido! ¡Cinco abajo! ¡Hagamos una fiesta! ¡Cinco adelante! ¡Vamos todos! ¡Hey! 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 ¡Contemos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hi-fi! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hi-fi! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hi-fi! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Todos aquí nos divertiremos! ¡Hi-fi! ¡Ahhh! 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 Estamos felices siendo animales Estoy orgulloso de ser Como un pavo real moveré mis plumas Como un ratón silencioso seré Salto como pantera Soy fuerte como un león Terco como mula Un astuto tiburón Como delfín irá nadando Y ser como flamenco Flaner como alcorno Correr como un dingo Hay animales dentro de mí Hay animales dentro de mí Lleguenlos libres Libres al fin Correr por la selva Volar por ahí Nadando en el mar Yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Lleguenlos libres Libres al fin Correr por la selva Volar por ahí Nadando en el mar Yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Dejenlos libres Libres al fin Y me dan ganas de estar pateando Como caballo yo haré Puedo ser como gallina y agitar mis alas Y si me escondo no me encontrarán Como rana saltar o cocodrilo mascar Un cerdo yo haré Como halcón voy a mirar Como un pato caminar Una jirafa tu serás Como un cangur y un gato tu harás Hay animales dentro de mí Dejenlos libres Libres al fin Correr por la selva Volar por ahí Nadando en el mar yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Dejenlos libres Libres al fin Correr por la selva Volar por ahí Nadando en el mar yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Dejenlos libres Libres al fin Hay animales dentro de mí Dejenlos libres Libres al fin Hola soy Carla Hola soy Cortis Hola soy Kim Hola soy Jen Hola soy Sean Y juntos somos Hi-Fi Lleven Lleven Saquen Como yo Por aquí Los pondré Es mejor Hola Chini Hola Jen ¿Qué haces? Soy una hormiga ¿Una hormiga? Sí y voy a ser un hormiguero Una casa de hormigas ¿Un hormiguero? Serían hormigas muy grandes Si vivieran ahí ¿Verdad Jen? Sí Chini Pero tal vez pueda fingir Ser una hormiga por un día Voy a imaginar Como sería vivir bajo tierra No tengo que imaginarlo Jen Yo vivo bajo tierra Bueno bajo una tapa ¿Lo ves? Es cierto Chini Soy mucho más grande Que una hormiga Oh mucho más grande Chini Creo que las antenas De una hormiga Se verían así Te hacen ver Como una hormiga gigante Eso es bueno Chini Porque ahora voy a ser Mi super hormiguero Ah me gustaría Ayudarte Jen Pensé que te gustaría Así que traje esto Para ti Listo Ahora puedes ser Mi ayudante ¿Ayudante? No creo que seré La hormiga reina ¿La reina? Sí La hormiga reina Es muy importante Tiene su propio cuarto especial ¿Sabías Chini Que los cuartos De un hormiguero Se llaman cámaras? Ah Jen Si fuera una hormiga reina Tendría la cámara más grande Ya lo veremos Chini La hormiga reina Chini lo ordena Sí su majestad Lleve Lleve Saque Saque Como yo Por aquí Los pondré Es mejor Un hormiguero es Esto que construí Y vivirá cientos De hormigas Muy cerca de mí ¿Viste todas esas hormigas ¿Viste todas esas hormigas, Jen? Sí, Chini Son mis ayudantes Se necesitan muchas hormigas Para hacer un hormiguero Cientos y cientos, Chini Miren La cámara de la reina Se conecta con la cámara principal Por este túnel Ah, buen trabajo, Jen Gracias, Chini Pero necesito una cámara más Para esta pobre hormiga trabajadora Después de tanto trabajo Necesito descansar Creo que seré una hormiga que regresa a su hormiguero bajo tierra Hay muchos túneles Espero no perderme Ahí está la entrada de mi túnel Debo agachar mi cabeza Estoy bajo tierra Pero hay muchos túneles para escoger Creo que iré por este Yo vivo en un lugar Que para mí es mejor Bajo tierra es Y gateando yo voy Y de esta forma yo llegaré Y de esta forma yo caminaré Oh, mejor me alejo de la guardería de hormigas Ahí duermen las hormigas, bebé ¡Otro túnel! Creo que iré por ahí Yo vivo en un lugar Yo vivo en un lugar Que para mí es mejor Bajo tierra es Y gateando yo voy Y de esta forma yo llegaré Y de esta forma yo caminaré ¡Otro túnel! Creo que seguiré derecho ¡Oh, hola! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Oh, hola! ¿Cómo están? ¿Qué les parece mi traje de araña? Estoy disfrazado de araña Una araña de colores con ocho patas Tengo una, dos, tres, cuatro patas en este lado Y una, dos, tres, cuatro patas en este lado Son ocho patas de araña en total Las uso para moverme por mi telaraña Eso es lo que hago ahora Tejo una telaraña de mentira ¡Ja, ja! La araña funky Tiene que tejer Con su telaraña Te va a sorprender Bailará Las cebras fondrá Pegajosas Van a estar Se sentará Tranquila a ver Y esperará Quien pueda caer La araña funky Tiene que tejer ¡Sí! ¡Ah! Es muy pegajosa Si una mosca cae en ella Queda atrapada y bueno Se convierte en comida de araña Hablando de comida Tengo un poco de hambre Mejor termino mi tela Y así podré comer ¡Ja, ja! La araña funky Tiene que tejer Con su telaraña Te va a sorprender Bailará Las cebras fondrá Pegajosas Van a estar Se sentará Tranquila a ver Y esperará Quien pueda caer La araña funky Tiene que tejer ¡Sí! ¡Ah! Ya terminé Miren los dibujos Que hice en mi tela Se cruzan aquí ¡Chuc, chuc, chuc, chuc! Se cruzan allá ¡Chuc, chuc, chuc, chuc! ¡Lazos por todas partes! Es muy difícil tejer telarañas Mucho trabajo para mí Ahora puedo sentarme En medio de mi tela Y descansar Y esperar que cruce un insecto ¡Ja, ja! ¡Ay! Tanto tejer Me dio mucha hambre ¡Uf! 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 ¡Una mosca! ¡Uf! ¡Mosca por aquí! ¡Oh! ¡Hola araña! ¡Qué bonita tela tejiste! ¡Oh! Gracias ¿No quieres venir a comer a mi tela araña? ¿Comer? Pero... ¿Las arañas no se comen a las moscas? Bueno, sí, pero... ¡Oh! Quizás te gustaría una rica galleta a cambio La mitad para la araña Sean La mitad para la mosca Kimmy ¡Adiós! ¡Adiós, mosca! Gracias por la galleta De todos modos no quería comer moscas Aunque sean falsas ¡Ya! Pero una galleta... Es ideal para esta araña ¡Pegajoso! ¡Aplastado! ¡Aplastado! ¡Hai-fi! ¡Oh! ¡Chup-chup! ¡Jejeje! Hoy tengo un pequeño problema Recogí algunas flores y se las iba a dar a Jen Pero... Ahora se me perdieron ¡Oh! ¡Chup-chup! ¡Ay! ¿De dónde vino toda esta ropa? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Es un disfraz de abeja! ¡Zzzz! ¡Sí! ¡Puedo ser una abeja zumbadora! ¡Jejeje! Las abejas son buenas para buscar flores Pero tienen otras abejas que las ayudan ¡Empieza con A y puede volar! ¡No es escarabajo y le gusta sonar! ¡Una mariposa! ¡Sé que no es! ¡Porque una abeja es! ¡Es una abeja que suba así! ¡Ja, ja, ja! ¡Jejeje! 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 ¡Se ve un poco rara! ¿No creen? ¡Bien! ¡Tal vez me pueda ayudar a encontrar mis flores! ¡Oh! ¡Se fue! ¡Oh! ¡Señora abeja! ¡Estoy buscando unas flores! ¿Me puede ayudar? ¡Oh! ¡Bzzz! ¡Bzzz! En su idioma quiere decir sí! ¡Bien! Entonces, ¿dónde están las flores? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Están ahí? ¡Jejeje! Empieza con A y puede volar! ¡No es escarabajo! ¡Le gusta sonar! ¡Una mariposa! ¡Sé que no es! ¡Porque una abeja es! ¡Es una abeja que suba así! ¡Jejeje! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Señora abeja! ¡Creo que no entiendo lo que quiere decirme! ¡Trataré de entender el idioma de las abejas! ¡Mmm! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Bzzz! 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 Comenzó desde arriba hasta abajo. ¡Bzzz! ¡Bzzz! Tal vez es que busque mis flores en las puertas de abajo Empieza con A y puede volar No es escarabajo, le gusta zumbar Una mariposa sé que no es Porque una abeja es Es una abeja ¡Qué supa, sí! Bueno, si entendí bien sus indicaciones Aquí deben estar mis flores ¡Sí! ¡Aquí están! ¡Aquí están mis flores! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Un garro con miel! ¡Oh! Y unas hermosas flores para Jen Y una deliciosa miel para mí ¡Gracias, señora abeja! ¡Yup, yup! ¡Abeja zumbadora! ¡Yup, yup! ¡Es el secreto! ¡Abo! ¡Círculo! ¡Triángulo! ¡Rectángulo! ¡Círculo! ¡Círculo! ¡Rectángulo! ¡Cuadrado! ¡Zzz! ¡Zzz! Hoy vi algunos insectos Vi a una abeja ocupada ¡Zzz! Y... Una mariquita en una hoja Es un insecto va a volar Es un insecto va a volar Ser tan pequeño como tú ¿Qué sientes tú? Solo sabes tú ¡Zzz! Soy una abeja ¡Zzz! ¿Han visto cómo vuelan las abejas? Sus alas parecen trabajar muy duro Pero quedan en el mismo lugar ¡Zzz! 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 ¡Jejejeje! Ahora... Soy una mariquita en una hoja Que va y viene con sus patitas ¡Paso, paso, paso! ¡Esa soy yo! Las mariquitas también pueden volar ¡Así! Pero sus alas son silenciosas Es un insecto va a volar Es un insecto va a volar Ser tan pequeño como tú ¿Qué sientes tú? Solo sabes tú ¡Jejeje! Voy a volver al jardín para ver si encuentro otro insecto ¡Adiós! ¡Jejeje! 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 Había una vez una pequeña oruga llamada Caitlyn Quería ser la mejor bailarina del mundo de los insectos Pero tenía un gran problema No sé en qué estilo bailar En verdad no sé qué hacer En ese momento Gilbert, el saltamontes, llegó saltando con sus zapatillas Si quieres bailar, necesitas seis zapatillas como yo Mira cómo salto, Caitlyn ¿O sea que necesito seis zapatillas? ¿Dónde las consigo? Ah, en la zapatería para mariquitas Te darán lo que pidas Vamos Caitlyn, muévete ya Entonces Caitlyn fue a la zapatería a comprar tres pares de zapatillas Zapatillas para mariquitas a la venta De todas las formas y tamaños Por favor señora mariposa Quiero que me vendas seis zapatillas Tienes mucha suerte Solo por hoy vendo seis zapatillas por el precio de dos Excelentes para bailar Oh, gracias Caitlyn se las probó de inmediato Gilbert, tengo seis zapatillas ¿Y ahora qué? Muy bien, Caitlyn Sígueme Me gusta mucho saltar con los pies Brincar y saltar Brincar y saltar Vamos chicos, me pueden seguir Mueve, salta, también hazlo tú Dime Caitlyn, ¿te gustó? Bueno, no tanto No creo que pueda bailar con seis zapatillas En ese momento apareció Harriet, la araña cazadora Necesita zapatillas de danza ¿Ves? Mira las mías Ocho zapatillas de danza ¿Ocho zapatillas de danza? Sí Las arañas tenemos ocho patas Ah, pero ¿cómo bailas con ocho patas? Muy bien Mírame Me gusta mucho girar con los pies Y vueltas dar Y vueltas dar Es muy fácil, también hazlo tú Baila, gira, también hazlo tú No está mal, ¿ah? ¡Guau, Harriet! Es súper fantástico Necesito ocho zapatillas de danza Puedes comprarlas en la tienda de zapatos Así que Caitlyn regresó corriendo a la zapatería Para ver si tenían zapatillas de danza Zapatillas, muy baratas La venta termina en dos minutos Señora mariposa, quiero ocho zapatillas de danza, por favor Por suerte, la zapatería tenía muchas zapatillas de danza Caitlyn se puso las zapatillas e intentó bailar como Harriet Oh, esas tampoco me sirven ¿Puedo decirte algo? Verás, los saltamontes tienen seis patas Y las arañas tienen ocho Pero tú eres una oruga Las orugas tienen muchas, muchas patas Creo que te irá mejor si bailas tap ¿En serio? Claro que sí Oh, sí, claro que sí Caitlyn se puso los zapatos y bailó ¡El baile de la oruga! Me gusta hacer tap con los pies Tap y girar, tap y girar Vamos chicos, me pueden seguir Estir el levante también Ahora yo también tengo ganas de bailar Vamos Estamos felices siendo animales Estoy orgulloso de ser Como un pavo real moveré mis plumas Como un ratón silencioso seré Salto como pantera, soy fuerte como león Terco como mula, un astuto tiburón Como delfín y grabando Y ser como flamenco Planear como alcorno, correr como un tinto Hay animales dentro de mí Dejenlos libres Correr por la selva Morar por ahí Nadando en el mar Yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Dejenlos libres Libres al fin Correr por la selva Morar por ahí Nadando en el mar Yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Déjenlos libres, libres al fin Y me dan ganas de estar pateando Como un caballo yo haré Puedo ser como gallina y agitar mis alas Y si me escondo no me encontrarán Como rana saltar, como un podrido mascar Un cerdo yo haré, como halcón voy a mirar Como un pato caminar, una jirafa tú serás Como un canguro yo haré, hay animales dentro de mí Déjenlos libres, libres al fin Correr por la selva, volar por ahí Nadando en el mar yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Déjenlos libres, libres al fin Correr por la selva, volar por ahí Nadando en el mar yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Déjenlos libres, libres al fin Hay animales dentro de mí Déjenlos libres, libres al fin Todos haitimos, divertiremos Hay, 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 hay Hay, 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 hay Lo pasaremos muy bien ¡Todos aquí nos divertiremos!